Azurita hermosa, piedra mágica, ayúdame en mis terapias emocionales, relaja mis tensiones y bloqueos, quita el estrés de mi cuerpo y mi mente. Ayúdame a expresarme mejor, regenera mi mente y cuerpo y mis emociones, dame la sabiduría que necesito para seguir creciendo como persona. Ayúdame a expresarme mejor, regenera mi mente.